Mi nombre es José Darío Cano, esto es una serenata virtual para el programa Mixtura de Idartes y Cuatro Cuartos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos, si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos, si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. La canción que acabaron de escuchar se titula Si nos dejan, a continuación del folclor colombiano, Pueblito Viejo. Guita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrada del cielo, para que alumbrara las noches calladas, de este pueblo viejo de mi corazón. Guita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrada del cielo, para que alumbrara las noches calladas, de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, por tus calles tranquilas, corrió mi juventud, donde aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, Pueblito Viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la misma estrella que un día me vio nacer. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, Pueblito Viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. La siguiente canción, ranchera conocida, Mátalas. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro es por deseos de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, Consigue una pistola, si es que quieres, o cómprate una dana, si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzuras, Contáguialas de todas tus locuras, Mátalas, con flores, con canciones, no les fallen, Que no hay una mujer en este mundo, Que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas, con una serenata, Sin ser un día especial, llévale flores, No importa si es la peor de las ingratas, Que tú no eres un santo sin errores, Amigo, voy a darte un buen consejo, Si quieres disfrutar de sus placeres, Consigue una pistola, si es que quieres, O cómprate una vaga, si prefieres, Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, Asfixialas con besos y dulzuras, Contáguialas de todas tus laburas, Mátalas, con flores, con canciones, No les falles, Que no hay una mujer en este mundo, Que pueda resistirse a los detalles.